Bienvenidos a nuestro video sobre las pruebas de la vida después de la muerte, a lo largo de la historia la humanidad ha tenido preguntas sobre que sucede después de la muerte, en este video exploraremos las pruebas que sugieren que hay vida después de la muerte, una de las pruebas más comunes de la vida después de la muerte son las experiencias cercanas a la muerte, estas son experiencias que han sido reportadas por personas que han sido declaradas clínicamente muertas, pero luego han sido revividas, que informan estas personas sobre lo que han experimentado durante su muerte clínica, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte a menudo describen una sensación de paz, una luz brillante y una sensación de salir de su cuerpo, muchos también informan haberse reunido con seres queridos que ya han fallecido, aunque hay escepticismo sobre la naturaleza de estas experiencias, muchos creen que son evidencia de que hay vida después de la muerte, otra prueba de vida después de la muerte es la investigación sobre la reencarnación, en algunas culturas se cree que después de la muerte el alma se reencarna en un nuevo cuerpo, ¿hay alguna evidencia para apoyar esta creencia? En la India donde la reencarnación es una parte importante de la cultura, hay muchos informes de niños que recuerdan detalles específicos de su vida anterior, estos niños pueden identificar a sus familiares y amigos de su vida anterior y describir detalles sobre su vida anterior que no podrían haber conocido de otra manera, muchos creen que estos casos son evidencia de la reencarnación y por lo tanto de la vida después de la muerte, por último la investigación sobre la conciencia después de la muerte también sugiere que hay vida después de la muerte, la teoría de la conciencia persiste y se postula en que la conciencia no es el producto del cerebro, sino que existe de manera independiente del cuerpo, es posible que la conciencia en realidad sea una energía etérea o espiritual que se encuentra dentro del cerebro y una vez el cuerpo muere, esta se desprende del cuerpo material para seguir y continuar en otros planos físicos y dimensiones.